Dreaming about mushrooms, dreaming about me, sleeping between their gills, evoca el deseo de crear una perspectiva, o más bien un espacio-tiempo encarnado, común con los hongos. Alude a la posibilidad de agrietar el marco epistémico del antropocentrismo, mediante la creación de una dimensión compartida para crear lenguaje, memoria, cuerpo y sentido juntes. Se plantea como un proyecto de largo recorrido, articulado mediante varios tentáculos, que como las cifras de homicelios, recogen y reconectan varios momentos de investigación y creación, articulando puentes entre las artes visuales, la micología y las ecologías queer. Durante la residencia de la mar en Etopía, estoy desarrollando Metabolic Affair, I Too You Eat Me. En esta, la investigación se focaliza en las posibilidades de explorar la creación de un vínculo metabólico con los hongos. A partir de la experimentación con tejidos y materia orgánica procedente de mi cuerpo, planteo indagar el metabolismo y los procesos metabólicos como medio de conexión entre lo orgánico y lo afectivo, apelando a la capacidad del metabolismo de funcionar como sistema de lenguaje y de memoria. La materia orgánica procedente de mi cuerpo se transforma en alimento para los hongos, explorando la circulación de algo más que energía a través de los procesos tróficos de asimilación y transformación de la materia. Me gusta pensar que una voz, la de los hongos que hablan citando a Terence McKenna, pueda reverberar a través del tiempo, trazando rutas a través de diferentes cuerpos, el del micelio y el mío. Estas premisas reconectan y desbordarán en otras cifras o capítulos de la investigación y del proyecto actualmente en planteamiento. Por ejemplo, me interesa recuperar parte de la experimentación de Metabolic Eiffel para crear una escultura viva a partir de materia orgánica de origen fúngica y humana. O en el caso de Dissection, Access by Surfaces of Consent, que es una pieza de vídeo a la cual estoy actualmente trabajando, en la cual me interesa cuestionar las relaciones y las dinámicas de poder que se establecen con Leo III a través de procesos de adaptación y de biomímesis. El objetivo es crear unos juegos de escalas entre individuos, especies o sistemas complejos que permita un ejercicio de flexibilidad imaginativa para romper esa pretensión de escalabilidad que esconde, a la vez que naturaliza, determinadas violencias capitalistas, patriarcales y coloniales, por ejemplo. ¡Suscríbete al canal!